Virgen María, Nuestra Señora del Santísimo Sacramento, Gloria del Pueblo Cristiano, Gozo de la Iglesia Universal, Ruega por nosotros y concede a todos los fieles verdadera devoción a la Sagrada Eucaristía, siendo dignos de recibirla cada día. Oh Dios, Tú nos has dejado el memorial vivo de Tu pasión bajo los velos de este sacramento. Concédenos. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a Ti, Señor. En aquel tiempo, al ver Jesús a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos, La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus doce discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los doce apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, hijo de Alfeo. Y Tadeo. Simón, el cananeo. Y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos doce los envió Jesús con estas instrucciones. No vayan a tierra de paganos ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca al reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder. Ejérzanlo, pues, gratuitamente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días, pueblo de Dios. Buenos días. De forma especial, la familia de Nilda Julia Grisarri, aquí presente. Gracias porque la presencia de sus cenizas es siempre presencia sagrada. Así que gracias por buscar el consuelo en Dios y en la iglesia. También todas las personas que nos visitan desde Estados Unidos, especialmente Glenda. ¿Dónde está Glenda? Desde Tampa, Florida. ¡Eh! Póngale bien, Glenda. ¿Dónde está bien para que te vean? Ahí está. ¡Welcome home! Mira, ya pronto nos vamos para allá. O aquí sí, mi cerquita. Así que nos encontramos en un parisongo boricua, pero bien fuerte que va a haber allí. Así que los que quieran acompañarnos aquí sí, mi están invitados. Usted pague el pasaje, yo no voy a pagar nada. Planifique. No, no, en serio. Y lo dejo claro porque si el padre dijo, y después empiezan, ¿no? El 23-24 de septiembre nos encontramos allá. Nos llevamos a todo el elenco original de Charlie Musical. Así que la vamos a pasar muy bien también. Bueno, ¿dónde está? Espero Jane Marlo. Deje bien. Jane Mar. Que también nos visitan. ¿Desde dónde? ¿Dice Estados Unidos? ¿De qué parte? ¡De New York City! Adelante para que vean a Jane Mar que lo vamos a presentar hoy. Ahí está, Vinny. ¡Qué belleza! Jane Mar, Aurora Castañeda Díaz. Gracias. Y gracias por lo que hacen, por venir a la iglesia y presentarlos. Gracias también a Efren y a Juni, el compañero de trabajo, por el trabajo maravilloso que han hecho durante todas estas semanas. Conectando y desconectando. Ya ven que las unidades de aire antiguas ya no funcionan. Ya están funcionando las nuevas unidades de aire que se han escondido. Ya durante esta semana se van a terminar de sacar estas unidades viejas de aire porque ya durante esta semana se sacan las rejas y comienzan a medirse las ventanas para convertirlo en 14 vitrales. Y de esa forma podamos tener un templo cada vez más hermoso para el Señor. Y aprovecho públicamente a agradecer a los padrinos mensuales su compromiso. Personas que de forma especial hacen una ofrenda especial para esto y también para los campeones que trabajan en la tiendita Santa Gema, para el Ministerio de la Luz, para todos los movimientos apostólicos que con sus iniciativas podemos recaudar los fondos necesarios para seguir reconstruyendo y arreglando nuestro templo. Y de forma muy especial a todos los puertorriqueños, especialmente la comunidad hispana, no solamente puertorriqueños, que desde Estados Unidos, especialmente desde la Florida, Nueva York, New Jersey, Connecticut, Texas, se conectan porque sabemos más o menos de dónde se conectan. Y con su ofrenda digital también hacen llegar el dinero a esta comunidad. Todo lo que entre lo hemos invertido en el templo y después de aquí pues seguimos trabajando, ¿no? Porque yo quiero algún día arreglar la fachada de la iglesia que parezca iglesia y hacer un confesionario, etcétera, que no tenemos. Pero gracias, gracias por este paso importante. Ya los vitrales están en Puerto Rico, así que ya esperamos que ya este lunes, no, el próximo se comience a instalar y estaremos más o menos unas dos semanas en la instalación de los nuevos vitrales. Bien, gracias. Para mí es imposible no hacer un paralelo entre el Día de los Padres y la Eucaristía del día de hoy, porque hoy en Puerto Rico celebramos el Día de los Padres. De hecho, en Europa, en España, el Día de los Padres se celebra el Día de San José, que tiene un sentido también muy especial. Pero aquí, como herencia norteamericana, celebramos hoy el Día de los Padres. Y ciertamente la iglesia tiene mucho que decir en todo esto, pero la iglesia tiene que decir en todo esto recordando lo que es propio de la iglesia. La vocación a la paternidad es sagrada. Papá no es cualquiera. Papá también es sagrado. No obstante, desde esta realidad tenemos que aceptar algunas cuestiones culturales que lamentablemente hemos heredado. Muchas veces nosotros nos hemos acostumbrado a la frase de papá es cualquiera. A mí me encantan todos los Días de los Padres porque, aunque comienzo, digamos, con esta frase, porque a mí me duele mucho cuando dicen que papá es cualquiera. Me duele mucho. Y me duele más cuando la iglesia se queda callada ante esto, cuando los hombres se quedan callados ante esto y cuando las mujeres también se quedan callados en cuanto a esto. La iglesia tiene que recordar hoy y siempre que papá también es sagrado. Y dije hoy y siempre. Porque hay un montón de gente, y bien hago a fiesta, si es que yo salgo todos los Días de los Padres porque el Día de los Padres es todos los días. Mire, compadre, mire, compadre. A mí se me hincha la papa de vez en cuando mientras predico. Yo sé que el Día de los Padres es todos los días. Y igual que el Día de la Madre es todos los días. Pero hay un día en el año que nosotros nos dedicamos a reflexionar sobre la sacralidad de la vocación. Ni sabiendo, no podemos tampoco hacerlo. Entonces, ok, sacado ya la espina, volvamos nuevamente al asunto. Padre, el Día de los Padres es todos los días. Pero hoy queremos, porque nos da la gana y porque nuestra cultura nos ha dado esta oportunidad sagrada de reflexionar en la vocación sagrada, la paternidad que muchas veces la sociedad puertorriqueña, norteamericana, hispana, mundial, ha banalizado y con todo respeto, muchas veces por culpa de nosotros, los hombres. Y también del sistema que muchas veces no le da la responsabilidad al hombre que debe tener. Y lamentablemente, algunas veces, el ejercicio de la paternidad se delega solamente a la mujer y la responsabilidad que tenemos de vez en cuando es mandarle tres pesos, permítame la expresión, mensualmente y si nos acordamos. Hermanos, muchas veces nosotros como sociedad somos los responsables de quitarle lo sagrado a lo que lo tiene. Y hoy Día de los Padres, aunque el Día de los Padres es todos los días, es importante que nosotros recordemos la sacralidad de la vocación a la paternidad conforme a la revelación cristiana. Ningún padre, ni tampoco ninguna madre, nace sabiendo cómo ser una buena madre o un buen padre. E incluso decimos en el adagio boricua, a mí me han dado un librito, ¿verdad?, para ponerme debajo del brazo para saber cómo ser un buen padre. Pero usted como cristiano, también la mujer como cristiana, sabe que el librito del cristiano es la revelación cristiana. Sagrada Escritura, Magisterio y Tradición. Si queremos devolverle lo sagrado a lo que lo tiene, en este caso a la vocación, a la paternidad, es importante que tengamos la revelación cristiana como modelo y ejemplo de la verdadera paternidad sagrada. Para decirles en Arroia Bichuela, un papá sagrado es imagen de papá Dios. Y las virtudes de papá Dios deberían ser las virtudes del hombre papá, también de la mujer mamá. Pero hoy vamos a hablar a los padres. Es verdad que no nos han dado un librito a nivel social, pero el Señor sí nos marcó un camino, porque Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida. Y en ese camino, verdad y vida, nos ha revelado el verdadero rostro del Padre, modelo y ejemplo de la vocación a la paternidad. Usted quiere ser un papá santo, ser ejemplo de papá Dios. Porque nosotros, gracias a Cristo, conocemos las virtudes del Padre, las características del Padre en su revelación cristiana. Y el hombre que conoce a Dios y que imita a Dios, no de forma externa solamente, sino de forma esencial, las virtudes de Papa Dios, es un Padre santo y refleja al mundo la santidad del Padre. Eso no me lo estoy inventando yo. Desde los antiguos padres, los patriarcas, Abraham, etcétera, todos ellos han recibido la vocación sagrada de la paternidad. Y hoy nos encontramos con el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 36 y siguiente. Donde el Señor elige y vocaciona. Y de hecho, ¿a quién elige? A los 12 apóstoles. Que según la tradición cristiana, son los primeros epíscopos, obispos, sucesores de los apóstoles, son los obispos. Y tradicionalmente le llamamos a nuestros padres, obispos, padres y pastores. Hoy el Señor elige a los primeros padres y pastores de la iglesia para que sean modelo y ejemplo de la paternidad de Dios Padre. Porque sólo es Él el verdadero Padre. Por lo tanto, hoy encontramos en el Evangelio como el Señor elige a 12 apóstoles y le da la vocación a la paternidad. Desde ahí de saque, ya conocemos que la vocación a la paternidad no se circunscribe solamente a una vocación biológica. Sino que encontramos que todo hombre está vocacionado a la paternidad en la medida en que imitemos las virtudes del Padre Dios. Tíos, abuelos, sacerdotes, padrinos, padres biológicos, padres adoptivos. Todos los hombres estamos vocacionados a la paternidad. Por eso celebramos hoy la esencia masculina que en el fondo es o debería ser el reflejo de la esencia de Dios Papá. Y esto es importante que lo sepamos. Ah, porque entonces sabemos que Dios es hombre. Bueno, Jesús se dirige a su Padre como Papá. No se dirige como energía. No se dirige como ente. No se dirige como Madre Dios. Jesús se dirige a su Padre como Padre Dios. Y nosotros, a imitación de Cristo, decimos que Dios es Padre porque Jesús así lo reveló. Desde esta realidad, y sabemos que los ejemplos de Dios Padre no son solamente para los hombres, sino también para las mujeres. Pero a Él le llamamos Padre porque Jesús le llamaba Padre. Y toda la tradición judeo-cristiana le llama Yahweh Dios, Padre. Y desde esta realidad, el Señor ha vocacionado a doce apóstoles y les dio la vocación a la paternidad. Una vocación que se ejerce de una forma particular, que es precisamente lo que hoy narra el Evangelio. Y que hoy esto le servirá a usted, hombre, y también mujer, pero hablemos con los hombres hoy. Usted, hombre, de cómo ser el verdadero Papá. Este es el camino del ejercicio santo de la paternidad. Porque Papá es sagrado. ¿Qué el Señor les dice a los apóstoles? Primero, encontramos al inicio del Evangelio que dice que el pueblo está como oveja sin pastor. Y es porque muchas veces nosotros, Papá y Mamá, al no ejercer nuestra vocación a la paternidad y a la maternidad conforme a las virtudes de Papá Dios, encontramos a lo que diría el boricua, familia y comunidades al garete. Obviamente, yo no sé si el concepto al garete el Señor lo conocía. Pero aquí dice que están como ovejas sin pastor. En puertorriqueño style, al garete. Porque ante la ausencia de Papá, ante la ausencia de Mamá, el pueblo vive como al garete. Por eso el devolver el orden social es conservar también la vocación, en este caso, de forma especial, que estamos nosotros reflexionando a la paternidad. Y para que el pueblo esté tranquilo, de forma ordenada, y ya no se siga diciendo que estamos como ovejas sin pastor, encontramos que el Señor le da una misión, elige y vocaciona. Eligió a sus doce apóstoles. Gracias, Mauro. Por favor. Mauro, te estoy esperando, hijo. Vente. Mauro Elías. Bienvenido, Mauro. ¿Estás bien? ¿Y tu papá bien? Sí, ok. Entonces, y le dio una vocación a la paternidad espiritual. En ella le dice el Señor, dice, a estos doce, y ahora voy a leer la palabra de Dios. A estos doce los envió Jesús con estas instrucciones. Este es el manual, por decirlo de alguna forma. ¿A usted nadie le ha dicho cómo es el papá? Pues el Señor nos dice, porque Él marca el camino. Pues este es el manual, entre otros, pero lo podemos decir de esa forma. No vayan a tierra de paganos, ni entren ciudades samaritanas. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Y aquí viene, ¿cómo? Curen a los leprosos y demás enfermos. ¿Qué significa esto? Claro, para nosotros poder entender qué significa curar leprosos, tenemos que echar mano a la explicación que los padres de la iglesia y que la misma iglesia nos ha dado a través de toda la historia. Siempre en la Sagrada Escritura, para una hermenéutica correcta. ¿Qué significa hermenéutica? Interpretación bíblica correcta, eso es lo que significa hermenéutica. Hay dos tipos de significado, el literal y el metafórico religioso, que también es absolutamente válido. Curar a los leprosos, todo el mundo sabe. No hay que ser médico para conocer que existía y que existe una enfermedad que se llama lepra. Y los profesionales de la salud nos han dicho muchas veces que esta enfermedad no duele, pero va pudriendo la piel y va cayendo la piel hasta el punto que se muere la persona sin dolor. Esto es terrible, sin dolor. Pues utilizando esa definición literal, el magisterio nos ha explicado que la gran lepra del mundo es el pecado. Fíjense que estamos en una cultura que ya no vemos el pecado ni siquiera como algo importante. Vemos el pecado muchas veces como algo que ni siquiera nos duele. Es más, aguántate, aguántate del banco. No nos da ningún tipo de vergüenza cometer ningún tipo de pecado, pero nos da vergüenza confesarlo. ¡Miren qué pantalones! ¡Miren qué pantalones! No me da vergüenza cometer pecado, pero cuando voy a recibir el perdón y la misericordia de Dios, cuando voy a sentir a un Dios que es amor y liberador, ahí me da vergüenza. Es como yo no me acuerdo que santo decía que al pecar el diablo te quita la vergüenza y al presentarte ante Dios te la devuelve. Eso es una forma metafórica de decirlo. Y encontramos que la vocación a la paternidad se define primero, según el evangelio de hoy, en curar a los leprosos. Y la tradición de la iglesia nos dice que la lepra que hay que curar en la iglesia, pero especialmente papá y mamá, pero papá, es la lepra del pecado en casa, con mi esposa, conmigo mismo y con mis hijos. Hermanos, quien le enseña a los más jóvenes lo que es pecado y lo que no lo es, es papá. No es el sacerdote, no es el Estado, no son las escuelas, es en casa. Pero claro, si en casa comenzamos a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo, no estamos ejercitando el don sagrado de la paternidad, que entre otras cosas, según la revelación cristiana, es decir, el camino de la santidad que usted y yo tenemos, papá está vocacionado a mostrarme lo que es pecado y a darme las herramientas para yo no ser esclavo de él. ¿Cuántas veces nosotros, teniendo dudas sobre el tema de cualquier tema de pecado, papá y mamá no se atreven a darnos la orientación correcta? Hermanos, papá está llamado a hablar de todo con sus hijos. Sí, también de sexo, por ejemplo. Porque si usted no le habla de sexo, o si usted no le habla de pornografía, cuente y jure que le hablarán de pornografía en YouTube. Cuente y jure que le hablarán de todo en la calle, en la escuela y en la universidad y en el trabajo. En más, cuente y jure que le hablarán de todo por WhatsApp. Aunque te digan que no, porque papá y mamá, entre otras cosas, también tienen que chequearle el celular a sus hijos, aunque se molesten. ¿Quién paga el celular? Con lo cual, queridos hermanos, es importante que papá ejercite la vocación sagrada, la paternidad, entre otras cosas, sanando la lepra, es decir, el pecado del corazón de sus hijos y de sus familias. Pero no solamente con el consejo de boca y mamá, sino con el ejemplo de vida. Yo recuerdo a muchas personas, sobre todo, así como de la edad de Chanti y de Lizy, esos que son gente como ya tirando más para allá que para acá, ¿qué me dicen? Ya no me lo han dicho, que conste. Ya no me lo han dicho. Pero me dicen, cuando éramos chiquitos, nuestros papás, que hoy día son los bisabuelos y tatarabuelos de nosotros, nos mandaban a la iglesia, pero ellos no iban, pero nos mandaban a la iglesia. Y fíjense que eso, mira, chévere. Pero qué bueno sería que papá, como muchos de ustedes que están aquí, con todo respeto, vayan y se sienten allí con sus hijos. Y aquí muchos de ustedes son ejemplos de ellos. Mira a David, con sus hijos ahí, con su esposa, con Matías, con sus dos hijas. Está ahí, un hombre joven, cuarenta y trapos de año. Entonces, encontramos que la vocación sagrada a la paternidad, primero, se cumple como dice el Evangelio de hoy, intentando sacar toda lepra, es decir, todo pecado del corazón de nuestros hijos. Número dos, ¿qué dice el Evangelio de hoy? Además de, curen a los leprosos, dice, resuciten a los muertos. Interpretación literal. No es solamente la reanimación de un cadáver. Es la nueva vida en Cristo vivo y resucitado. No obstante, además de esa definición literal, también hay una definición religiosa. Yo trabajo, gracias a Dios, con muchos adolescentes y universitarios. Y yo quisiera que ustedes escucharan muchas veces que estos universitarios ya tienen muertas sus esperanzas de vida. Hasta el punto de que te lo dicen tan claro. Profe, ya no te dicen profesor. Profe, you know, Ponce Carolina. Profe, yo estoy loco por graduarme. Porque después que yo me gradué, diganle a ustedes, ¿me voy qué? Me voy de aquí, de Puerto Rico. Encontramos generaciones completas, de mi generación que está en Estados Unidos. Algo que todo el mundo tiene el derecho absoluto de hacer. Pero una vez comiencen esos hijos a crecer, y eso sí va a crecer, usted cree que tienen, simplemente tienen el recuerdo de Puerto Rico. Simplemente el afecto que tienen es el que sus padres les sembraron cuando eran pequeños. Pero ¿qué puertorriqueño nacido en Estados Unidos, criado allá, con generaciones de hijos, allá regresa a Puerto Rico? Hermanos, esto es más serio de lo que pensamos. Yo le doy muchas gracias a mi papá y perdonen que del ejemplo de mi papá. Mi papá me enseñó que en Puerto Rico hay algunas cosas más difíciles que en Estados Unidos y otras más fáciles que en Estados Unidos. Hablemos claro, porque nosotros como puertorriqueños somos perfectos diciendo que todo es terrible, ¿ves? Pero también me enseñó que aunque mi derecho es el de la libertad, es decir, no existe nada malo por irme a vivir a Estados Unidos, nada, absolutamente nada, ni a cualquier otra parte del mundo, es importante también que yo me dé cuenta que las esperanzas de vivir en Puerto Rico son reales. Y que mi trabajo y mi sacrificio también es importante que yo lo deje en este terruño borincano. Si nos vamos las generaciones de boricuas, ¿qué nos quedaremos con Puerto Rico de aquí a 20 años? Piénselo. Pero no son solamente estas esperanzas muertas que muchas veces nuestra juventud tiene, sino también en todo el sentido de la vida. No me quiero casar, no quiero tener hijos, ¿para qué seguir trabajando? ¿Para qué seguir luchando? Papá que me esté escuchando. Usted está llamado a resucitar todos esos pensamientos muertos de sus hijos que en el fondo los esclavizan a no tener esperanza en la vida. Por eso papá es sagrado, porque en el ejercicio de su paternidad, en el ejercicio sagrado de su vocación dada por Dios, estamos llamados a resucitar todo pensamiento que me esclavice a la tristeza y a la desesperanza. Si papá está ausente, si mamá está ausente, o simplemente el ejemplo de papá y de mamá, no son los ejemplos esperanzadores que los niños y niñas necesitan, entonces, ¿qué vamos a esperar de la futura generación en Puerto Rico, en Estados Unidos y en el mundo? La figura de papá siempre es esperanza. La figura de papá siempre abre camino. Y la figura de papá siempre motiva al cansado. Resucita el corazón. Y por último, queridos hermanos, dice el Evangelio de hoy, curen a los leprosos, resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Mira, a mí me encanta explicar el tema de los demonios, porque la verdad es que la gente, especialmente los cristianos, somos locos hablando del diablo y utilizándolo para meter miedo, para colmo. Y si no te conviertes, te vas para el infierno y te vas para el diablo. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros utilicemos esos conceptos. El diablo existe, ciertamente, y no queremos ocultar eso. Pero tampoco queremos, hay una película que yo creo que la sacaron de Netflix, que es Interview with God, que es entrevista con Dios. Y de momento el periodista le pregunta a quien hace de Dios, y dice, ¿y el diablo? He's overqualified. Si la gente le da más poder del que tiene. Le da más poder que el que tiene. Es decir, hay que hablar del diablo, pero hay que ponerle en su justa perspectiva, porque Dios es infinitamente, infinitamente más poderoso que el diablo. Infinitamente. Miren, hermano, cuando yo llegué aquí a esta parroquia, yo no sé quién habrá sido. De hecho, eso ocurrió más que al principio y después. Yo encontraba todos los fufús del mundo frente a la puerta principal de la parroquia. Y la gente dice, ¡Ay, no toques eso! Oye, pero hermano, ¿dónde está? Pero ven acá. Si usted cree que el chango es poderoso, yo creo que el Espíritu Santo es infinitamente más poderoso, bendito sea el Señor, o nosotros somos unos cristianos, cristianos miedosos. No tenemos que ser respetuosos, pero miedosos no. Y dice el Evangelio de hoy que expulsa a los demonios. ¿Qué significa expulsar a los demonios? De forma literal y de forma también como nos lo explica el magisterio de la iglesia. Pues ciertamente hay una expulsión literal del demonio del corazón de los seres humanos. Pero eso no es lo más normal. Eso no es lo más cotidiano. Y bienvenido que gente que le encanta hablar del diablo, pero habla poco de Dios. Dice, Padre, expulsen los demonios de esta mujer. Miren, a mí no me pida que expulsa a los demonios de nadie. Primero, porque no tengo el permiso para hacerlo, porque para eso hay que tener permiso del obispo. Y segundo, porque no existe mayor exorcismo que la confesión sacramental. ¿Usted es responsable de expulsarse de sus propios demonios? ¿Usted es responsable de tener su alma limpia ante Dios? ¿Usted es responsable de tener las cuentas claras con Dios, con usted y con el prójimo? Y no existe mayor exorcismo que la humildad de un ser humano cuando va al sacramento de la reconciliación, porque así Jesús lo instituyó, no porque a mí me da la gana. Y de momento, a través del sacramento de la reconciliación, usted es liberado del dolor, del pecado y de la muerte. No hay mayor exorcismo que los sacramentos de la iglesia. Ah, que los otros sí existen. Pero lo ordinario es que usted se encargue de expulsar de sus propios demonios. No obstante, yo vengo a hablar del concepto demonio en griego, que además cuando lo pronuncia se parece mucho deumonion. ¿Y qué significa deumonion? Es todo aquello que divide, todo aquello que enfrenta de forma violenta. Y yo me pongo a pensar hoy que estamos reflexionando sobre la vocación sagrada a la paternidad. Si nosotros los hombres muchas veces en medio de nuestras familias, en medio de las sociedades y en medio de las comunidades religiosas, somos agentes de comunión o de unidad o de división y enfrentamiento. Cuando yo me dejo llevar por el demonio en sentido literal, es porque yo soy agente de división en todo. Todo me molesta, enfrento a todo el mundo, me enchismo de todo, me largo para mi casa, con pataletas, relax. Viste que cuando te vi hiciste así con los ojos así maravillosos que estás así. Y se stop, stop. Hermanos, muchas veces nuestros hogares están al garetes, es decir, como ovejas sin pastor porque la figura de la paternidad, es decir, del papá no es agente de unión ni de comunión. Y hoy tenemos que reflexionar, es verdad que nadie nace como un librito abajo del brazo, pero el Señor es el camino, la verdad y la vida. Él sí nos muestra cómo ser verdaderos padres y nos dice que el papá expulsa de casa, de su vida y de su entorno todo aquello que divide y enfrenta de forma violenta. Hombres, tenemos que ser agentes de paz. Primero en nuestras relaciones humanas, con nuestras esposas, con las parejas, con nuestros hijos y en comunidad, cuando usted y yo seamos cada vez más agentes de paz, ahí se reflejará la gloria de la paternidad de Dios. Nadie nos dice cómo ser papá, solo el papá Dios. Solo Él tiene la autoridad para hacerlo. Así que mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, ciertamente todos los días es Día de los Padres, pero hoy el Señor nos ha dado la gracia y el privilegio de reflexionar sobre la paternidad. Todos los hombres tenemos, no solamente los padres biológicos, sino por la propia naturaleza humana del hombre. Usted está vocacionado a la paternidad, es decir, está vocacionado a manifestar las virtudes de papá Dios. Cuando usted como hombre, también la mujer, cuando usted como hombre se dedica toda su vida a reflejar en su conducta las virtudes de papá Dios, yo le puedo asegurar que habrá más personas que crean en Dios. Así sea.